Si eres fanático del café con cardamomo y amante del escritor argentino Julio Cortázar, no puedes dejar de visitar este mágico lugar conocido como Rayuela. Funcionando desde hace casi un año, Rayuela busca resaltar la cultura y literatura de Latinoamérica y Guatemala. Es un estupendo lugar del cual te enamorarás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bayron Vázquez y formo parte del equipo de Rayuela. Siempre he estado rodeado de este escritor y la verdad es que se nos hacía muy interesante proponer una obra tan importante de este escritor que me gusta a mí. Es Rayuela, la verdad que es como la cúspide de la literatura de Cortázar. Cuando abrimos el café nos planteamos como cinco ejes que quiere que el café girara alrededor de ellos, ¿verdad? Uno es que no vendemos agua, la regalamos. Otro es que estamos tratando de contribuir con la limpieza del centro histórico. No negamos el baño, por ejemplo. Le ponemos comida a los perritos de la calle y agua. Todos los días damos permiso a las madres que están dando pecho para que pasen y nosotros les damos un café, un agua o lo que necesiten. Y tenemos el tema del café pendiente, que la gente se toma un café y puede dejar pagado los que quieran y los que necesiten tomar café pueden venir a tomar café.